Las 10 personas más ricas del mundo Elon Musk 219 mil millones de dólares Fuente de riqueza Tesla SpaceX País Estados Unidos Jeff Bezos 171 mil millones de dólares Fuente de riqueza Amazon País Estados Unidos Bernard Arnold 158 mil millones de dólares Fuente de riqueza LVMH País Francia Bill Gates 129 mil millones de dólares Fuente de riqueza Microsoft País Estados Unidos Warren Buffett 118 mil millones de dólares Fuente de riqueza Berkshire Hattabay País Estados Unidos Larry Page 111 mil millones de dólares Fuente de riqueza Google País Estados Unidos Sergey Brin 107 mil millones de dólares Fuente de riqueza Google Google País Estados Unidos Larry Ellison 106 mil millones de dólares Fuente de riqueza Oracle País Estados Unidos Esteve Bolmer 91 mil millones de dólares Fuente de riqueza Microsoft País Estados Unidos Muke Shambani 90 mil millones de dólares Fuente de riqueza Diversificada País India Si te gustó este vídeo Considera suscribirte Gracias 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 Sale Go La Muche feel